Quiero citar una frase de Gustavo Gorriti sobre Alejandro Toledo, ¿no? Él hace un balance de lo que ha significado Toledo para el Perú y dice que echa la suma y la resta, Toledo es un excelente líder de la oposición democrática en la lucha contra la dictadura. Y como presidente, predigo, ¿no? Esto es una declaración de... no veo el año. Está en él. ¿Qué páginas? En la página 203. Dice, predigo, sin temor a equivocarme, que será mucho más valorado en el futuro de lo que es hoy. Se le considerará un buen presidente y en comparación con sus predecesores lo habrá sido. Toledo ha sido un buen presidente, sí lo evaluamos por sus resultados. Quizá el mejor que hayamos tenido en muchos lustros. Esto lo escribió en la revista IDL en diciembre del 2005. Exacto. Cuando ya sabíamos bastante sobre Toledo. Claro. ¿Cuál es el rol que ha cumplido IDL y Gorriti en particular? Yo sostengo por más que se empiecen a rasgar las vestiduras, pero a la luz de los hechos, a los que piensen en contrario, los invito a revisar archivos. Gorriti ha sido un operador político, no ha sido un periodista. Porque Gorriti siempre ha vendido esa soberbia de decir que es un gran periodista. Entonces, cuando él dice que Alejandro Toledo se corrompió en el poder, tendría que admitir que es un pésimo periodista, porque a Toledo se le conoce en la... El gobierno, lo que acabas de leer, dice que era el mejor presidente que tuvo el Perú. Y después, en todo este tiempo, también ha sido una especie de protector. Eso no corresponde a un rol de un periodista. Eso es un operador político. Como no corresponde al rol de un periodista, digitar fiscales y manipular investigaciones del Ministerio Público.